¡Suscríbete! 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 Dime cuánto, me quieren ver morir, díganme cuánto, le causo llanto, y de tu falso malandreo, sácate el chino. Dime cuánto, se lanzan contra mí, díganme cuánto, le causo llanto, y de tu falso malandreo, sácate el chino. He llegado a la cima y ya están echando chispas, muchos enemigos ya me quedan en su lista, otros me dijeron que lo mío era suerte, equivócate conmigo y vas a conocer la muerte. Quieren que le den paca paca, quieren que le canten de las cosas que matan, y no es así. Quieren que le den paca paca, quieren que le canten de las cosas que matan, y no es así. Llego cantando el ruido del barrio, para la envidia su encalvario, la calle ha sido mi escenario, tiene que aguantar presión, esto es competición. Llego cantando el ruido del barrio, para la envidia su encalvario, la calle ha sido mi escenario, tiene que aguantar presión, esto es competición. Llego cantando el ruido del barrio, la calle ha sido mi escenario, la calle ha sido mi escenario, tiene que aguantar presión. Esos cerdos se revuelcan en tu fango, la envidia que como can se está matando, a donde pon, ellos ya están mirando, el día de mi muerte están esperando, mira esos cerdos se revuelcan en tu fango. Dime cuánto se lanza contra mí, dime cuánto me quieren ver morir, dígame cuánto le causo llanto, y de tu falso malandreo, sacate el shi.